Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos a un video muy especial y el inicio de una miniserie donde voy a estar recomendando equipos alrededor de Europa, América, resto del mundo porque una de las cosas que más me piden en la sección de comentarios por Twitter, mensajes directos, por Facebook es Carlos, ¿qué equipos me recomiendas para iniciar un modo carrera? En esta ocasión vamos a hablar de Inglaterra, el país donde más puedes escoger por todas las divisiones que presenta y las posibilidades además de estas selecciones recuerda que tengo un video donde recomiendo 10 equipos en todo el FIFA para que inicies tu modo carrera en esta ocasión como decía me basaré en Inglaterra, les daré algunas razones, los equipos, les mostraré su plantilla actual, el salario con el que cuentan obviamente el dinero que podrán para gastar y algunas recomendaciones de fichajes que yo haría y su por qué así que sin más preámbulos vamos con la selección de 5 equipos en Inglaterra para que inicies tu modo carrera En la Football League 2 vamos a encontrar al Luton Town y ustedes van a decir wow dos estrellas y media parece mucho para un equipo en esta división pues actualmente el Luton Town es uno de los equipos en mejor forma de la actualidad en esta liga tienen historia, claro que tienen muchísima historia, fueron fundados en 1885, son conocidos como The Hatters, juegan en Kilworth End es un estadio muy bello, típico inglés, sabemos que en el FIFA no están disponibles estos estadios, solo están los genéricos tú le puedes poner el nombre real, su actual técnico ha hecho un fenomenal trabajo con ellos, tienen jugadores bastante interesantes vemos que cuentan con un presupuesto de transferencias de 1.100.000 euros y en sueldos semanales 615.000 euros el Luton Town Football Club es un equipo pequeño que nunca ha estado en la Premier League, nunca ha estado ni siquiera en la segunda división inglesa ha llegado a ganar títulos, sí tiene un título de Capital One Cup que consiguieron en 1988 y uno, el más importante probablemente la Football League One que ganaron relativamente hace poco, así 10 años en el 2004 o 2005 y bueno, el Luton Town cuenta con los siguientes jugadores que como ustedes podrán ver, algunos de ellos son jugadores que son inclusive profesionales de medio tiempo, si lo podemos llamar así, pero una historia con el Luton Town es bastante interesante por lo mismo que tienes que comenzar prácticamente de cero, forjar a los jugadores que tienes, algunos de ellos pueden llegar a ser una gran sorpresa otros los puedes llegar a utilizar como moneda de cambio, aquí ya los estás viendo en pantalla, están acomodados en orden de posición me voy a detener en los jugadores que pueden ser clave en tu plantilla uno de ellos es un central que ha llamado muchísimo la atención en Inglaterra, ahí está Frankie Musonda que tiene 17 años y tiene muy buena progresión, el otro es un lateral por izquierda llamado Daniel Potts que inclusive si quieres más dinero lo pudieses llegar a vender, yo plantearía a esos dos jugadores como los base los que tienen que estar definitivamente en mi equipo, vemos que inclusive en las fotos salen con su ropa casual del día a día, es algo muy curioso y en esta liga hay muchísimas historias muy bellas inclusive podrías apostar por ganar la Capital One Cup en la primera o segunda temporada y ir por ese sueño es algo complicado, yo lo sé, y qué fichajes haría con el Luton Town, sabemos que tienen muy poco presupuesto así que yo apostaría por algunas sesiones, aquí les presento a algunos jugadores que podrían interesarles que tienen una progresión interesante, son jóvenes, actualmente están llamando muchísimo la atención en sus respectivos equipos, respectivas ligas y como estamos en Inglaterra yo iría sobre todo por jugadores ingleses o que se han formado en Inglaterra y aquí está la selección de ellos, en el siguiente equipo vamos a hablar del Fleetwood Town para los que les gusta la leyenda de Jamie Barty, es del equipo en el que hace aproximadamente 5 años 4 años estaba jugando Jamie Barty, ahí pueden ver el presupuesto de transferencias, los sueldos semanales vamos a hacer el análisis del equipo, una historia interesante con el Fleetwood Town aunque solo cambia la liga básicamente y la habilidad de alguno de los jugadores es que pudieses encontrar la nueva historia al estilo de Jamie Barty sabemos que hay muchas historias como las de Jamie Barty donde el boom futbolístico les llega algo tarde en su carrera a lo mejor tú aquí ya lo podrías tener al nuevo Jamie Barty pero repito, no solo me refiero a Jamie Barty sino aquí porque es del equipo del que viene podrías tener al futuro delantero de la Premier League en uno de ellos jugadores o podrías buscarlo en el mercado de fichajes, también tengo que decir que a todos los jugadores que están viendo en todas las preselecciones los puedes intentar fichar con todos los equipos que te muestre en este video de las 5 recomendaciones de modo carrera en Inglaterra y esto para que tengas muchísimas opciones, obviamente con unos equipos te será más fácil fichar con otros equipos te será mucho más complicado por el valor de los jugadores hay uno de ellos que tienen que tener muy en cuenta, bueno dos de ellos Rico Henry y Rhys Oxford, no les pierdan de vista muchos de estos jugadores podrían ir por sesiones, algunos de ellos tienen su rostro real algunos otros no, algunos tienen muchísima progresión algunos otros simplemente son muy buenos actualmente o son de esas joyas escondidas que te van a servir muchísimo en el FIFA por ejemplo Tony Watt lo pudieses revivir como alguna vez le han donado al Barcelona en la UEFA Champions League, una historia que nunca será olvidada también algo que te recomendaría es que siempre en tus modos carrera lleves a 50 tu división de presupuesto actual para que esté balanceado puedas traer jugadores cedidos o puedas intentar fichar barato es algo que simplemente yo te recomiendo, no ven ahí puedes ir por todas sesiones después nos vamos a la Championship para hablar del Middlesbrough aquí estamos en la segunda división inglesa el Middlesbrough es un equipo que va a tener muchos jugadores que seguramente te van a llamar la atención y que te van a ser muy familiares obviamente aquí ya el presupuesto de transferencias aumenta muchísimo ahora estamos hablando de 8.500.000 euros y el Middlesbrough es un equipo definitivamente histórico en las filas de la historia inglesa, valga la redundancia que hace muy poco está disputando inclusive los primeros puestos en Inglaterra ya después vino el descenso, vino el bajón futbolístico y ahora están disputando su regreso a la Barclays Premier League y tú pudieses dirigir ese ascenso aquí tenemos a algunos de los jugadores algunos de ellos seguramente los conocerás Tomás Calas que está cedido del Chelsea ahí por ejemplo está Gatsy un portero que hace poco estuviera en el Milan Ben Gibson un central joven muy interesante Jonathan Woodgate uno de los defendientes de tus líderes del equipo al que tendrás que tener a consideración prácticamente a todos los partidos Jack Stephens uno de los grandes centrales de la cantera del Southampton recientemente que se está formando ahora en el Middlesbrough cedido entre otros jugadores que de verdad te van a servir muchísimo que muchos de ellos son jugadores que parecería que no son los grandes jugadores del FIFA pero recuerden que a veces hay sorpresas y no siempre las estadísticas son verdaderamente lo que se demuestra en la cancha por ejemplo ahí vemos que tenemos cedido a Bruno Zucculini si te gusta el fútbol argentino o el fútbol de este argentino en específico te lo recomiendo bastante ahí está Stuart Downing que recién llegó del West Ham entre otros jugadores que de verdad te van a ayudar muchísimo para luchar por el ascenso y aquí están algunas de las recomendaciones que yo podría o intentaría hacer con este equipo del Middlesbrough como la gran mayoría repito son jóvenes son jugadores que puedes traer cedidos que van a tener que ser como la base de tu ascenso la base de tu progresión algunos de ellos son más experimentados que te pueden ayudar bastante que no han disputado minutos en la Barclays Premier League y tendrás que apostar por su adaptación a esta liga o al menos a este país a Hamza Chudri lo puse porque tiene un peinado chistosísimo tengo que admitirlo pero bueno ahí están los otros jugadores que seguramente a la gran mayoría los conoces o los has visto en alguna de mis series en algunos de los fichajes top o simplemente si te gusta muchísimo el fútbol y el FIFA tal vez conozcas alguno de ellos y si no pues para eso están estas recomendaciones y ahora nos vamos a el sueldo que repito yo te recomendaría que ahí lo ajustes en 50-50 ahí vemos que tu presupuesto real queda de 5.560.000 euros y puedes intentar ir por alguno de los jugadores que están en la preselección ya sea cedido, ya sea una opción de compra o ir de todas a todas por alguno de las grandes promesas que están en las preselecciones o formar a tus jugadores de la cantera igual hay muchísimas cosas que puedes hacer en Inglaterra la mayor recomendación es que como estás en las divisiones menores vayas por jugadores o de Inglaterra jóvenes de Inglaterra o veteranos que estén a punto de retirarse o jugadores de Irlanda, de Escocia algunos jugadores tal vez de Bélgica no suelen fichar jugadores italianos así que no iría mucho por italianos o alemanes en estas divisiones de ascenso después hablaremos del Swansea que en realidad se habla de un despido de Gary Monk y podría llegar Marcelo Bielsa se habla de la llegada de Marcelo Bielsa tú puedes tomarlo y llevar a este equipo que tiene jugadores muy interesantes a ser uno de los grandes equipos de la Premier League no es un equipo de Inglaterra pero juega en Inglaterra vamos a decirlo así ellos son de Gales tienen unos jugadores ya les repetiría por ejemplo yo creo que la base tiene que ser definitivamente comenzando por Ashley Williams el central después tienes a Jordi Amat que es un muy buen central también también por ahí van a ver que tienen a OutConsumer no es cierto no sé si ya pasó por ahí la foto de OutConsumer a Jack Kork Andrea Yu que es un equipo que se caracteriza por fichar muy barato a veces traer jugadores que están fuera de su contrato y vemos que ya los han aprovechado muy bien Matthew Grimes yo les recomendaría que vayan por él con algunos de los equipos de divisiones menores que les mostré miren ahí está OutConsumer Leon Britton es OutConsumer pero bueno también otros jugadores el que más me llama la atención y uno de mis jugadores favoritos de este equipo es nada más y nada menos que Jefferson Montero es un extremo completísimo y el otro debe ser Gilfey Sigurdsson Gilfey Sigurdsson literalmente es el eje de este modo carrera los delanteros ninguno me gusta demasiado yo podría buscar a un delantero diferente en el mercado de fichajes de verano a Marvin Evnes probablemente lo venda y yo intentaría desarrollar algunos jugadores jóvenes en este equipo la portería creo que fichando unos estos arqueros que me parecen de clase mundial pero que no son o no tienen muchos reflectores creo que serían excelentes fichajes y en este caso del Swansea y el siguiente equipo que les vaya a mostrar les voy a recomendar los mismos jugadores prácticamente las mismas opciones las mismas necesidades que pueden cubrir y las mismas historias que además estarían cubriendo con algunos de estos jugadores algunos de ellos son jóvenes que han demostrado muchísimo en sus respectivos equipos otros son experimentados Romain Alessandrini que lo ha hecho muy bien en los últimos años con el Olympique de Masaya anteriormente con el OJC Nice no sé si así se pronuncie pero que lo podrían tener en consideración Uri Sahin sería su fichaje bomba entre otros jugadores que creo que les pueden ayudar bastante en la consolidación del Swansea como uno de los grandes equipos de la Barclays Premier League y recordando que puedes buscar en estas mismas preselecciones o puedes intentar fichar algunos de estos jugadores con los otros equipos que te muestre en este mismo video o en los futuros videos solo recordándote que si por ejemplo juegas en Alemania Alemania no suele fichar mucho ingleses si juegas en España tampoco se suele fichar mucho ingleses ahí son datos que te voy a ir pasando poco a poco y que puedes tomar a consideración para hacer un modo carrera realista y que tú puedas disfrutar al máximo el Burnout sería la otra opción aquí te recomendaría que lo uses como Eddie Howe porque la historia de Eddie Howe o Eddie Howe es muy 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 hermosa hay que decirlo así es de las historias por las que amas el fútbol definitivamente la preselección de jugadores que diría te recomiendo exactamente la misma que la del Swansea es una historia de consolidarse de estar prácticamente en la nada hace unos años a estar en la Barclays Premier League y prácticamente disputando el ascenso uno de los jugadores que aquí te recomendaría con el Burnout y a la hora de que grabé no estaba el rumor no estaba en realidad no el rumor esto es oficial que el Burnout hizo una oferta mayor a la del Watford por Juan Manuel y Turbe para que se una este equipo con una sesión a opción de compra una opción de compra de 22 millones de euros así que Turbe podría ser un jugador que pudiera extraer este equipo como pueden ver en su gran mayoría son jugadores ingleses se parece mucho a lo que hiciera la temporada pasada el Burnley que muchos hablan de que esta fue la condena del Burnley tener tantos jugadores ingleses en la Premier League pero igual tú puedes hacer esa apuesta de tener jugadores ingleses en su mayoría o traer jugadores como Iturbe u otros que mostraba ya en la preselección Tyrone Minx una de las bases jóvenes de este equipo que ya tienes en ellos Matt Rich y también uno de los mejores jugadores Andrew Sermon tiene jugadores de verdad que te van a agradar bastante en este modo carrera en este FIFA en general que te van a ayudar muchísimo y que no pareciera que serían el mejor jugador del juego pero son de los mejores jugadores que vas a encontrar con muy bajas estadísticas que yo digo que son estadísticas mentirosas y pues leales youtuberos estas son las recomendaciones recuerda si estás en Inglaterra lo más importante son los jóvenes ingleses a eso apuestan sobre todo las ligas menores y en esas ligas menores normalmente en la Barclays Premier League se van a estar fijando los grandes equipos o en general toda la Barclays Premier League para intentar fichar a esos jóvenes que están brillando en los equipos de la división de ascenso tienen lesionados en la realidad a Callum Wilson a Christian Atsu y a Max Gradel que eran de los grandes fichajes para esta temporada en eso ha tenido mala suerte el Burnmouth así que tienes esas 5 opciones 3 Road to Glory si los podemos llamar así y una opción de consolidación con el Swansea sustituyendo a Gary Monk y en la otra Eddie Howe y su historia de cómo el Burnmouth se podría convertir en uno de los mejores equipos del mundo recordando que estos últimos dos tienen su estadio completamente licenciado y eso ayuda muchísimo el estadio de The Cherries como son conocidos es uno de los más bellos que tiene inclusive fotos reales eso está increíble y dale youtuberos aquí están las 5 recomendaciones en la sección de comentarios tú puedes también dar tus recomendaciones inclusive contarnos tus historias qué te ha sucedido en distintos modos carrera ya sea en Inglaterra o en otros para que yo tenga consideración para los futuros videos repito viene un video de España 5 equipos en España 5 equipos en Alemania y 5 equipos en Italia después haré uno de resto del mundo donde probablemente cubra 6 o 7 equipos de equipos de ligas como la portuguesa la turca entre otras después hablaremos de América donde estaría hablando de la MLS de la Liga Bancomer BBVA la Liga MX que te costaba decir la Liga MX y también Argentina Colombia y después probablemente haga uno de resto del mundo donde cubra equipos asiáticos y eso ya si ustedes lo quieren saber en la sección de comentarios por favor háganmelo saber si no quieres ver uno de este de resto del mundo por favor solo dime Carlos por favor por el amor del canal no lo hagas así que aquí están las recomendaciones las opciones de fichajes ahí está el video eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes y los comentarios intentan ser contestados repito en los comentarios cuéntanos tus historias que equipo nos recomendarías a toda la comunidad a toda la familia de casa y deportes y muchas cosas que me preguntan es Carlos como le haces para que no te aburras en un modo carrera yo personalmente es buscando historias como esta historias interesantes ya sea de equipos que antes eran de los más grandes ganadores en sus ligas que ahora no están en las divisiones de ascenso que son de los grandes formadores de jugadores pero siempre se quedan en eso y no dan el paso adelante como uno de los equipos contendientes de la liga o historias de un solo jugador e intentarlo fichar con algún equipo que me interese o tomar al equipo de ese jugador y hacer toda la carrera alrededor de él de verdad que yo no me aburro y haciéndolo del modo realista como ven en mis modos carrera intentando fichar los jugadores que están vinculados o que serían historias interesantes de renacimiento a mí me gusta muchísimo y nunca me aburro de los modos carrera llego a ser 6, 8 temporadas fuera de los gameplays que subo al canal y nunca me aburro así que leales y futuros no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrando a toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y no olviden comer frutas y verduras espero les sirva este video y los futuros que vaya a subir al canal si disfrutando los demás videos ¡Ay, nos olemos!